Son cerca de 50.000 habitantes que tiene la municipalidad. Llevarle a cada cual lo que le toca y en el tiempo establecido, constituye un reto para quienes elaboran la tierra. A partir de las indicaciones del Consejo de Defensa Provincial y las indicaciones del Presidente Nacional, nosotros hemos ido haciendo un trabajo político y ológic en función de la producción de alimentos. Hoy nuestro sector aporta más del 80% de la producción, donde se ha hecho un trabajo, campesino a campesino, diferenciadamente, a partir de la situación que estamos enfrentando en nuestro país y la necesidad que tenemos en nuestro municipio y en el país, que aún no sufre la demanda, pero sí podemos garantizar que para la necesidad que hoy tenemos, y hoy nosotros mensualmente estamos comercializando más de 178 toneladas de comida, tanto en cultivos barrios como en otros vegetales. Tengamos en cuenta que en el mes de marzo se entregaron más de 1.800 toneladas de viandas, hortalizas, granos y frutas, distribuidas para el consumo social, los centros laborales y la población. Las brigadas FMC ANAP de nuestras organizaciones de base cumplen un rol importante. Ejemplo, tenemos la C.C. Chiche Valladares, que está haciendo los cardocines, donde tiene un nivel de aceptación en la población, donde se está distribuyendo en aquellas zonas vulnerables, donde no tiene el acceso de llegar otra alimentación. Fueron 24 libras per cápita que recibió cada comanayagüense en el tercer mes del año. Para continuar de esta manera e incluso superar las ventas, se adoptan estrategias desde la Dirección de la Agricultura y se realiza un ratificado de las producciones semanalmente. Empresas como la Pecuaria, Cierrita y Tablón, así como Cítrico y la Procesadora de Café, son claves para que cada cual tenga en su mesa algo para comer, y más en tiempos de epidemia. Guillermo Martínez López, Notisur.